¿Qué pasó con Laura Boso? ¿Qué pasó con Carlos? Ya me cansé de darles de tragar a todos estos. Los escándalos, pleitos y situaciones polémicas son parte de la vida del famoso actor Alfredo Adán. Cuando mi hijo me dijo, papá soy homosexual, se le salieron dos lágrimas. Hoy en Exclusiva, revela toda la verdad escondida y que nadie sabía sobre sus pleitos más famosos. Yo por lo menos soy guapo, famoso, millonario, talentoso, exitoso, inteligente. ¿Tú quién eres? Tú me atacas como Laura Boso y te rompo la mano. ¿Viniste a tu alcaldesa? Yo vine, sí, pero ¿sabes que me nombró non grato la alcaldesa? Ya estaba contratado y todo y resulta que la alcaldesa dijo que no, que soy non grato. ¿Tú le has podido hablar con ella? ¿Con la alcaldesa? No, no, no tengo nada que hablar con ella. ¿Pero tú si te consideras así? Yo no soy, ya lo demostré. Yo hice hace cuatro años una apuesta que a la primera mujer o al primer cuate que me pare una mujer a la cual yo le haya pegado, maltratado, ofendido, insultado, denostado o humillado, le doy un millón de dólares. Al día de hoy no se ha parado ninguna de mis exesposas, de exnovias, mujeres, que yo le haya faltado al respeto. Yo a las damas como damas y a las mujeres como mujeres y a las otras como lo que se merecen. Tú me atacas como Laura Bozo y te contesto, tú me atacas como la de Guadalajara y te contesto. ¿Has tenido muchos problemas con mujeres como Alfredo? Pues sí, qué difícil debe ser tenerme y luego perderme. Yo leí por ahí, dime tú si estoy mal, que poca de la relación que tú tienes con uno de tus hijos es por esto, porque tú no estabas de acuerdo con la comunidad. Eso es lo que la perversa prensa amarillista hace. Cuando mi hijo me dijo, papá soy homosexual, se me salieron dos lágrimas, me levanté y le dije, te amo, te adoro, te quiero, te respeto, te apoyo. Y al primero que te falta el respeto, Gustavo Adolfo Infante lo usó para que dijera que sí, que yo era homófobo y que esto y que el otro y que aquí que allá queriéndolo inducir. No tienes buena relación con él. No, 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 no. Sí, sí, no, 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 no. Y mañana tengo una audiencia con él porque dice que a su mamá le faltó el respeto y ya lo exhibí que no es periodista, no tiene título, no tiene nada. Y eso lo trae, pues ya sabes, encanijado. ¿De dónde surge el problema con... De que yo era, de que éramos amigos, de que yo les daba rating cada vez que iba a su programa. O sea, ¿se la llevaban bien? Sí, la llevábamos bien y de repente me empezó a atacar, me empezó al grado de llegar y decir que no votaran por mí y hay gente que... que el problema llegue a que no tengo absolutamente nada ningún miedo y no te ha afectado o te benefician los problemas que has tenido nombre a mí no me ofrece tú crees que esos problemas van a poder con una trayectoria limpia transparente exitosa triunfadora de 35 años que pasó con la ura vosotros dejó seguir pues es gente perversa y gente malvada que no tienen no tienen vida no tienen ahí pues no tienen talento no tienen este nada de que agarrarse para hacerla y pues necesitan ya me cansé de darles de tragar a todos estos entonces ya les corté y ahorita ya soy freddy lo que eran sus cinco minutos de fama conmigo y quieren sus reflectores quieren mis reflectores carlos trejo pudiera ser un poco más eso pero por ejemplo una laura bozo que tienen los reflectores de sus vidas tan polémicas bueno que llegué llegó ya desde antes me había insultado dijo que todos los actores que iban a la política le daban asco y entonces yo le contesté que se agarró conmigo y entonces ya no le pareció el conflicto con ella sigue sigue o sea tú tienes algún conflicto no tengo conflictos con nadie ni me da coraje ni me enojo ni nada y por otro lado con el señor trejo sigue ahí es un pobre diablo hombre es un pobre diablo cuando necesita tragar este vuelve a me vuelve a mí igual que el rey grupero igual que pablo mendizábal entonces porque hay personas en el medio que te tiran tanto hate cuál crees que es el meo porque el éxito envenena la frustración la amargura los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero porque porque he sido muy exitoso por eso estás viral alfredo vivirá siempre está realmente está siempre totalmente tú pones alfredo sabes que sabes que les contesto yo por lo menos soy guapo famoso millonario talentoso exitoso inteligente tú quién eres muchísimas gracias alfredo ya por último que viene para el fredo muchas cosas muchos proyectos viene la gira de dj viene la producción de teatro viene una televisora me está pidiendo dos programas y muchas cosas y lo que venga lo que quieres que me inviten a la casa de los famosos para ir a despacharme a la laura voz a sacar yo sí la saco yo sí la saco pero claro y me imagino que vamos a seguir viendo pero por supuesto estás invitada a mi casa cuando quieras y si quieres que sea tu chugardad y también ya dijo ya dijo alfredo y lo voy a tomar en cuenta muchísimas gracias